3, 201 3, 201 3, 20 3 4, 20 4, 20 3, vale, parte de la derecha, 2, 1, 3, vale, al cabo, 2, 2, 3, vale, 3, 2, 3, vale, yo busco el cambio de ritmo y avanzo muy poquito para que recoja y no recoja ese ataque y contrapeque, 3, vale, parte de la derecha, 4, 3, vale, parte de la izquierda, vamos, que estás ahí, 4 iguales, 1, 1, 3, vale, 1, 2, 1, 3, vale, ¡sabía que lo ibas a hacer! Muchas gracias. ¡Gracias!